Bien, recta final, las informaciones que manejamos en la gaveta hoy son las siguientes. Jefe de la policía, este es un hecho que ha conmocionado mucho aquí la comunidad. El jefe de la policía de Miami-Dade se encuentra en condición crítica tras intenso suicidio. De hecho, ha generado una serie de especulaciones, pero este es el hecho informativo como tal. Yo creo que al finalizar ya la jornada tendremos más informaciones al respecto. De manera que no vamos a especular. Tenemos acá, este es algo que también hay que tomar en cuenta. Polonia es un país que forma parte de la NATO, de la OTAN. Y esto que estamos viendo, a movilizar 200 unidades adicionales de equipamiento en el Voldato de Podláquia, cerca de la frontera con Vielorrusia. La situación hoy, hay que tomar los siguientes elementos. Esta movilización por una parte y después los drones en Moscú, segunda parte. O sea, el que crea que la situación ha bajado, está equivocado. Está más tensa que nunca. Colombia, me voy. La Sala de Justicia y Paz de Bogotá deja en firme la orden de captura con fines de extradición contra Salvatore Mancuso. Pide informar a la JEP que muchos hechos que fueron mencionados por Mancuso, como novedoso, no lo son. Y ahí tenemos la información del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que lo conversamos precisamente con nuestra corresponsal. Y el otro, Armando Benedetti, citado a la Fiscalía por supuesta financiación irregular de campaña de Petro. ¿Se recuerdan ustedes lo que dijo en aquel momento de que le entró el berebere? Y después se atribuyó que era por influencia del alcohol, que no tal, etcétera. Lo cierto es que aquello que contaste se convierte en hecho de investigación en este momento. En la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, como me cuesta decirlo, más de 25.700.000 venezolanos tendrán la edad para votar en las presidenciales 2024, según proyección del INE, informa en su último corte del registro electoral del 31 de mayo del 2023, que están habilitados 20.747.069 venezolanos dentro y fuera del país. ¡Ah! ¿Quién iba a decir esto? Estos que estamos viendo aquí son el barco de entrenamiento, el PERCOF, que llegó en Maracaibo, al puerto de Maracaibo, para formar parte de la celebración del Bicentenario por los 200 años de la batalla del lago de Maracaibo, y que es el día también de la Marina. Ya con eso comenzamos el programa. ¿Quién me iba a decir? Aquí vamos a ver barcos rusos. Y esto, que es una noticia que siempre duele, es una herida que no termina de cicatrizar. El flujo de migrantes venezolanos que arriban a la frontera sur de México, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, aumentó un 150% en el 2022, señaló el director de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán. Esto está cansado de ver trabajos sobre la migración venezolana, de cómo son tratados, cómo se quejan, etc., y cómo son vistos, y la percepción de ellos es una situación francamente preocupante. Y otro que ocurrió ayer domingo, pero fue un trabajo de portada del New York Times, donde se lee la tragedia, que es lo triste en este caso, que son las ruinas de Venezuela, de la industria petrolera, de los incendios, de los derrames petroleros, etc. Es un trabajo de Isayef Herrera y Sheila Urdaneta. Y tiene como partido El Tejero, y ahí narra, y la imagen es conmuevedora. Ese es un artículo central de la primera página del New York Times de este domingo. Ha sido muy, muy comentado. Y alguien me dijo, lo digo tal como del equipo de producción, acá esta mañana antes de arrancar, que es verdad que están limpiando el lago Maracayo, pero que lo estaban limpiando en función del desfile, para no tapar el desfile marino. Es decir que es un alegro andante, por decirlo lo más bien. Bueno, ha sido un placer trabajar para todos ustedes. Un día que hoy es de fiesta allá, pero un día con muchas interrogantes en todo el mundo. Tenemos un video especial de producción que acaba de terminar, salido del horno de la creatividad. ¡Ruédalo y nos vamos! Para nosotros los venezolanos, es un ilustre prócer que nos dio el regalo de la independencia. Un líder para toda Latinoamérica. EVTV. Somos historia. Somos Venezuela Libre. Hoy celebramos 240 años del datalicio del padre de la libertad, Simón Bolívar. Este programa fue presentado por... I Love, Coral Gables, Metro Byte y Mogli y su tienda en El Doral. Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico. EVTV Store, la tienda virtual de EVTV para ti.